Hola, hola mi gente. Hoy estamos en la ciudad de Zipaquirá, que se encuentra al noreste de Bogotá y es conocida por su catedral de sal subterránea, una iglesia en una gran mina de sal. En 2019, un colombiano llamado Egan Bernal se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia. Es en esta ciudad donde vive y donde nace su amor por el ciclismo. Nada más entrar a la ciudad y nos encontramos con una imponente escultura, creada por el maestro Antonio Frío, en honor al Zipaquirá Tisquesusa y a la historia de la ciudad. Esta es la estación del tren de Zipaquirá. Su construcción comenzó en 1926 con un estilo neoclásico francés, conocida como la estación de las tres esquinas. La ciudad de Zipaquirá Tisquesusa y a la historia de la ciudad de Zipaquirá Tisquesusa y a la historia de la ciudad de Zipaquirá Tisquesusa y a la historia de Zipaquirá Tisquesusa y a la historia de Zipaquirá Tisquesusa. Fue inaugurada el 8 de diciembre de 1927 y marcó el progreso para la ciudad, siendo declarada posteriormente el monumento nacional. Están en el monumento nacional. La historia de Zipaquirá Tisquesusa y a la historia de la ciudad de Zipaquirá Tisquesusa y a la historia de Zipaquirá Tisquesusa y a la historia de Zipaquirá Tisquesusa, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.